Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 21 En el capítulo 20 habíamos finalizado cuando fuimos a activar Creo que es el cierre de la puerta roja, la única que teníamos ahí adentro Aparentemente es para activar una ventilación que saque todo ese gas venenoso que hay Y nos habíamos enfrentado otra vez al bicho repugnante ese Y más de sus aliados Así que bueno, vamos a ir a entrar a ese lugar A ver qué encontramos en ese lugar Uff, este gas me deja loco Así que vamos, derraje Derraje para allá Creo que era por acá O creo que no Ah, sí, acá Bueno, no era acá, pero vamos a tener que subir, no queda otra Bueno, esperemos que suba Ahora sí A darle Otra corrida Para este lado Acá sí era Y está lleno de bichos Inmundos ¿Dónde tiene el punto débil esta cosa? No, si yo me estoy corriendo Arriba Muy bien Bueno, ahí está la puerta que se activó Uff Bueno A ver cielo Cielo, no ve nada Más extraño No Bueno Bueno, vamos Barry Oh Otra vez estos muchachos Vamos a hacer los que salgan Hola ¿Y este? Quedate ahí ¿No se murió? Durísimo Murió de paro en la pierna Sí, señor Voy Oh, ¿cuántos son? No Vamos Vamos cielo Vamos arriba No Toques a la nena Arrastrado Bueno Bueno Y vamos otra vez Ya no es nadie Bueno, acá tenemos un lugar Vamos a ir con Con ella Vamos a ir con Natalia Si encontramos algo por acá No, no hay nada Solo esa puerta Y nada más Y sí Ya tenemos un banco Esto Esto Se puede activar Pero vamos a bajar Un poquito Vamos a ver Que hay por acá Bueno, es por el lugar Que habíamos recorrido Teníamos una mejora Creo Sí Capacidad nivel 3 Este es el arma nueva Que habíamos agarrado Tenemos 1100 De potencia de disparo Cadencia 150 Y capacidad 6 Mientras que acá tenemos 700 123 Y 6 Esto es lo que podremos hacer Rapid Tom Sacar esto Y... Ah, esta podemos poner Solo una Solo una Muy bueno Pondremos la capacidad Y antirretroceso Ah, esta no podemos Ahí está Tampoco Antirretroceso Es para Para metrulletas, pistolas Casi subclusibles Dice ¿Por qué no me deja poner esto acá? Acá me deja Ah, pero es antirretroceso Nivel 1 Este es antirretroceso Nivel 2 Está bien que dejemos así entonces Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Quilombo De arma Bueno, ya está Eso que sigue estando rojo Y yo sigo apretando Ships para intentar correr La mala costumbre Esto que activa entonces Ah, activa la ventilación Muy bien Aspira todo ese gas venenoso Que bueno Buenísimo Y ahora me dan Muchas ganas De volver atrás Veo como se disipa El gas Impresionante Me dan muchas ganas De volver atrás Ya podemos pasar Si, si De volver atrás Ah, pero acá no ¿Por qué no disipa acá el gas? No se va el gas No, aparentemente este gas está acá Y no se va Y no se va O si Bueno, o si O si O no O si Se mueve Se mueve Pero No No, no se va Una lástima Quería recorrer un poco Y Y ver Si encontrábamos algo por ahí De que sin gas sería lindo recorrer Agarren a Natalia Llave de activación del ascensor ¿Y dónde está la llave de activación del ascensor? Esta parte lo habíamos recorrido Esta parte lo habíamos recorrido Y esta parte lo recorrimos todo No me acuerdo que haya quedado algún lugar sin Sin recorrer Uy, acá está lleno de estos bichos Uy, allá está el otro Mirame Mirame Donde te pueda ver el ojo hermano Pasaría eso ¿No hay otro más por arriba? Obviamente no está muerto Tendría que estarlo Pero no Tendría que haber hecho esto de un principio Y ver dónde tiene en la cabeza Cero munición de pistolas Cero munición de No Te pones feo A ver Natalia A ver si encontrás algo por aquí Que nos hace falta Allá hay otro tirado Permiso Barry ¿Podrías correrte Barry? Barry Hay algo ahí Ahí sí Allá hay otro Allá hay otro Allá hay otro Allá hay un ladrillo Por lo menos Por lo menos el más grande Lo importante lo sacamos Hay una jalera Que por ahí no se puede subir Debe estar allá arriba Debe estar allá arriba Tiene que haber alguna forma De subir ahí Acá está este otro Descansando Ajá Bueno Cerrada por el otro lado Acá hay una mujer Y por lo que se ve Va a tener que entrar Natalia sola No venga No venga No venga No venga Vamos a tener que entrar Con Natalia Y abrir esa puerta Así que allá Vamos cielo Una mejora Ahí está Acá tenemos dos cajas Que no podemos romper Porque no tenemos Uh La fuerza que tiene Natalia Tendríamos que tener Un ladrillo Para romper Pero el ladrillo Se No podemos subir Con el ladrillo A ver Bueno Rompió Y quedó allá arriba Tenemos munición Ladrillo Más munición Perfecto Bueno Vamos a abrir esa puerta Ahí se levantaron Las chicas Vamos cielo Arriba Está Ah Barry Ven aquí Barry No Si yo me lleve No Soltame 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 Te lo agradezco Para Pero Fuera Si Uno menos Once Nos quedó Bueno Queda Un bicho Allá Y otro Allá Y Los dos Tenían en la cabeza Este se va a levantar Ahora Arriba Arriba Me viene Natalia Químico Oloroso Misiones Esto es Un texto Bueno Vamos a usar a Natalia Ahí hay algo Nada más Nada que brille No Que se está Esta es la llave La llave De la sensación Bueno Tenemos Mucho Y no tenemos Nada Este Así que bueno Vamos a ver Que hacemos Aquí Cero Todo tienen En la cabeza Así que Aquí vamos a salir De raje Vamos Natalia Bueno Aparentemente Los chicos Ni se enteraron Listo Nos vamos Que se queden Tenemos lo que venimos a buscar Llave de activación Perfecto Tenemos el ascensor Pero yo me quiero ir al banco A usar esa mejora A que Bueno Mejora Nos dio Cadencia Nivel 3 Cadencia Esto no podemos agregarle nada Aca tenemos dos lugares A ver que tiene la pistola La pistola Tiene Cadencia Nivel 3 No dio lo mismo Esto Capacidad Daño Recarga rápida Antirretroceso Igual no podemos usar la cadencia Para esto Pistola Si Pero aquí tenemos cadencia Esto no Capacidad Y para el rifle El rifle si lo podemos poner Perfecto Bueno Vamos a bajar ¿Listo cielo? Vamos ¿Qué tiene que ver Wesker contigo? No lo sé Solo hablé con ella un rato Antes de quedarme dormida Pues tendré que preguntarle a ella Como se ve Como Molesta O se ve feo El desenfoque Al apuntar Bueno Lugar muy feo Muy feo La verdad que es un asco Totalmente asqueroso A ver si hay algo por aca Municiones 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 Nada de municiones Es horrible este lugar Nada Hay un emblema Y aquí está Uno de diez Como se nota que no le dimos Mucha bola eso Pasitos Pasitos Registro localizado Acceso autorizado Ah bueno Natalia ¿Cómo vas? No lo sé Natalia tiene acceso Increíble Bueno Si Si se entendió la historia Hasta Lo que estamos jugando Está esta parte Alex Quiere hacer un traspaso de cuerpo Pasarse al cuerpo de Natalia O sea que tuvo que haber puesto Los cierres de las puertas Como estos Lectores de mano Y esas cosas Con sus huellas digitales Si no No le Funciona el plan Que pesada esta mujer Jamás Dejare que te despiertes Jamás Ya está bien Vieja bruja Barry Muere Muere Que pesada No se ve nada Lo que veo es si es una caja Y trae buenas municiones Vamos a ver Natalia Que encuentra Nada por acá Acá tenemos otra nota 70 humanos Localización No hay nada Para activar Tampoco Acá hay unos casilleros Pero no se abre La necesidad Ese sí Tiene municiones Bueno Barry Son todas tuyas Vamos Se escuchan ruidos repugnantes Cadáveres 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 Y más cadáveres Un lugar horrible ¿Y esto? Buen lugar Para asentarse Es de película No pudiera vivir aquí Pues serás tú Yo ya he tenido Mansión de sobra Ah, que grande Barry Ahí tienes munición Barry Mansión de sobra Grande Barry Bueno, vamos con Natalia Llave emblema Ah, como hace acordar Tanto Hablando de mansión La famosa llave Del emblema Del escudo Del emblema Del casco Pero hay muchos recuerdos Uh, ahí hay un bicho Ahí hay algo Y esto es Torniquete Topacio Ah, y este ¿Dónde salió? Hay dos Se van para allá Y acá había otro Que se va para adentro Esto va a haber que Tratar de agarrarlo Si o si Con sigilo Porque nos damos Con mucha munición ¿Y que él sale o se queda? Creo que hay solo Esta puerta Ah, como me vio Vamos cielo Vamos 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 No No Si yo me esquive No seas tan pesado Como te consumen Munición Estos bichos Asquerosos Pero la munición Que cuesta tanto Conseguir Te consumen Pero Nos vio el otro Es como Y se va a llegar Allá ¿Murió? Ya que no tenemos balas De magnum Gastamos dos Que vale Bueno Ya está Bueno Este vino Desde acá Espero que no haya otro Aparentemente no 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 aparece No aparece De otro Hasta el reloj Cusieron Ah El sonido del reloj Es mortal Es igual Al del uno Igual Aparecía Munición de magnum Bien Munición de magnum Acá había otra cosa Que era Munición De rifle Vamos a recargar esto Y esto Y esto que son El jefe De central De investigación ¿Te es fobos? ¿Te es fobos? ¿Pero qué es lo que trata de hacer? Matar a todo el mundo Llave emblema Bueno Acá en la parte del reloj No podemos entrar Pide una llave emblema Otra cosa no había ¿No? A ver Barry Un poco de luz No vendría mal Nada 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 Vamos a ir Donde Está el último O por lo menos El último Visible Allá Tenemos otro pasillo Acá Y esto no lo revisamos Porque justo Nos había Visto Ese Bicho Repugnante Acá tampoco hay nada Vemos al otro Por acá Está cerrado Vamos a tener que ir sí o sí por acá Bueno Tiene en el brazo Derecho Este mira para acá O mira para allá A ver qué tenemos para tirar Nada Está mirando para nuestro lado A ver Matali no quiere nada No tenemos nada Para combinar Tampoco Se complica Se complica Y ve lo lindo Sabemos que está en el brazo Ahí está No murió Listo Bueno Luz Y entrará en acción Atach Ya Ahí hay algo muy bien Qué oscuridad Munición de pistoles Pero dejamos a Barry Ahí hay algo más Munición de risco de asalto Y esto Y esto no tiene nada Y no No aparenta haber nada más Cinco tristes balas Y vamos al otro lado Que estaba cerrado Otra llave de emblema No se ve nada No se ve nada Hay algo Químico 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 Oloroso Qué pocos ítems No se ve nada Ahí sí Hay personas No hay personas Digo yo Son como unas duchas No se ve nada Una botella Una botella que viene de lujo Y tela Tela, tela, tela No es importante la tela Lo que sí vamos a hacer Es un molotov Con esto Eh, un molotov Trampa tampoco Molotov Sí Molotov Que lo va a llevar Barbie Esa música tétrica Son esas cosas Sí, sí Alex las creó Todas ellas Púlgura húmeda Bueno, niña Vamos a ver Qué encontramos Aquí Siempre esperando Que estos bichos No salgan De esos De sus casitas Nada Increíble No hay nada Hola Guapo Ahí hay algo Munición de pistola Voy a agarrir Nada más Espero que estos muchachos No salgan Porque estamos Muertos Si salen Vamos muertos Yo no sé Para dónde Pero me estoy yendo Ahí hay uno A ver El umbra acá Muchachos Gracias No hay nada Aunque ya No necesita Ver para eso Ah, ese también Está encerrado Genial Munición de pistola Espero que no salga Ninguno de estos bichos Porque Botella Bien Qué es eso Me gusta ese sonido De misión Bueno, vamos a Combinar estos Vamos a hacer otro Muchachos 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 Hice una explosiva Ah, hice una trampa No, en serio En serio En serio Bueno, un poco Mapa 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 Y esto Uroboros 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 Hice nivel 5 Hice nivel 5 Aja Munición de rispe de asalto Empiezan Empiezan a darte munición A diestra y siniestra Para Que la tiremos toda En 2 segundos Y empezamos a investigar El efecto Del virus Uroboros Es materia de investigación Sí Gente haciendo Boludeces Con virus Raros Y acá Que hay Bueno, esto es lo que habíamos visto Creo Y este señor Que tiene acá Tarjeta de seguridad Nivel 1 Buenísimo Bueno señores Llegamos a un punto De guardado Vamos a dejarlo por aquí Creo que se nos alargó Bastante este capítulo Se pone interesante Esta parte El tema de la llave Los emblemas Tarjetas nivel 1 Así que Se pone lindo Se pone interesante Este último episodio Del juego Bueno señores Gracias a todos Y nos vemos En el capítulo 22 Un saludo Y chau chau Un saludo